Es muy preocupante que el gobierno haya excluido al sindicalismo de contribuir y discutir el informe voluntario 2020 y que solo haya atendido al sector empresarial, como ha sido habitual a lo largo de la legislatura y ahora con la pandemia. Es muy grave a nuestro juicio lo que ocurre en el informe con algunos aspectos presentados sobre varios ODS, pero principalmente sobre el ODS-8, donde no se refleja la realidad del abandono gubernamental y el fuerte retroceso en materia de trabajo decente, derechos laborales y sindicales, diálogo social, entre otros. Se está utilizando la pandemia para justificar medidas y proyectos de ley que agravan la precarización laboral y la pérdida de derechos que el gobierno y el sector empresarial han impulsado en los últimos años. El rumbo de las políticas en materia de derechos y libertades refleja un alejamiento de las metas de la Agenda 2030 y muy en especial del ODS-8.